Hay riesgos, nada más para concluir. ¿Cuáles son los riesgos verdaderos? No es de si sabemos que es un CEL, no es de si cuáles son las... Por cierto, senadora, por cierto, senadora, preguntar qué es un CEL no es una pregunta técnica. No es una pregunta técnica, pero bueno, yo quería decírselo y quiero agradecerle, yo no tengo nada en contra de usted, quiero agradecerle lo bien que se expresó de mí durante todas las entrevistas que la estuve escuchando. Lo que no acepto, no acepto, es que usted se haya presentado en el Pleno del Senado con rejas de burros para todos. Bueno, no importa. Pero eso es ética, es un problema ético y eso es daño moral. Eso es daño moral. Y creo que los senadores tienen que ser respetuosos con todos los ciudadanos. Y creo que también eso va a tener que cambiar. Las formas de... Basta de las caras de cochino y de... Basta. Yo creo que tenemos que respetar los recintos. Porque ustedes son representantes del conglomerado que conforma la nación. Usted no llegó con voto, senadora. No llegó. Usted llegó por dedazo. Y además usted no representa a este. Oye, doctora. Entonces... No vine a calificar, pero sí creo que es importante porque estoy hablando de un cambio. Ya concluyo. Muy bien, investigadora Norma Leticia Campos. Hizo que se parara de la silla esa nefasta señora corrupta, la señora Xochitl Galvez. Es cierto que nos diga la señora Xochitl Galvez con qué calidad moral está representando. ¿A cuáles mexicanos? Si nadie votó por usted. A parte hace... Ya les había dicho el día de ayer que hace preguntas disquetécnicas. De que pide cifras exactas. Hace preguntas en doble sentido. Uno que se dedica ya a la docencia sabe cómo fregar a alguien a través de un examen, de una evaluación. Y esta señora es especialista en tener un régimen autoritario para evaluar. Es una persona de las cuales se les llaman en la docencia personas autoritarias. Y la señora Xochitl Galvez encontró la horma de su zapato. Me gustó que se parara y se fuera y dejara sola su silla ya que se sintió insultada la señora. Cuando le dijeron... ¿Y usted a quién representa si usted fue electa por dedazo? Además, sus preguntas no son ni técnicas, no saben... O sea, en pocas palabras, no saben ni lo que preguntan. Les dije ya en el video anterior que a esta señora se le notaba que había leído ciertos extractos. Los apuntaba y se había asesorado con alguien que sabe algo del tema para contrapuntear. Una pregunta con otra. Y ella quería que se supieran todos los libritos al derecho y al revés. Cosa que es muy difícil en estos tiempos, amigos de Conexión Online. Pero bueno, así se manejan esta gente del poder. Y ya lo vio usted el día de ayer. ¿Qué es lo que vio? Un madruguete que hicieron los amigos de la Cámara de Senadores. ¿Por qué hicieron ese madruguete los de Morena? ¿Por qué estos señores ya estaban preparando ahí un oficio para llevarlo al Tribunal Superior de Justicia de la Federación? Para hacer una controversia constitucional. Porque el tercer paso, si en el primero no se pusieron de acuerdo para ver quién era. Que esta señora, la señora Norma Leticia Campos, la investigadora. Solo le habían faltado dos votos para tener la mayoría calificada. Y así ya ser la titular de la CRE junto con su terna, que eran cuatro. Que son cuatro espacios que están ahí vacíos hasta el día de hoy. Con uno, el nefasto García Alcocer. Que es lo único que sirvió es para robar y robar y sacar lana al lavado de dinero. Y el conflicto de intereses que ya todos conocemos. Bueno, volvemos al tema. La señora Xochitl Galvez se para de su silla y la deja ahí sola. Tal como una señora cobarde cuando le empiezan a señalar. Alguien que sí sabe del tema. La señora Norma Leticia Campos. Una gran investigadora que le faltaron dos votos. Vuelvo a repetir. Que dijo Andrés Manuel López Obrador en aquella ocasión. Como teníamos un acto cívico, se fueron varios senadores conmigo. Si ellos no hubieran faltado ese día. Bueno, quizás hubiéramos tenido el día de hoy. Desde aquellos ayeres, hace más de 15 días. Ya tuviéramos una titular. Y hoy lo que vimos es que las de las personas más inteligentes. Las cuales se presentaron a comparecer ante los senadores. Pero no les cuadró el ojo. Bueno, ¿por qué los madrugó Morena el día de hoy? Si la comparecencia era para hoy jueves. ¿Y por qué el miércoles les da ese madruguete? De que llaman a votación rápidamente. Porque estos señores se dieron cuenta. Les digo que hay chismosos. Que hay traidores. Ahí en el equipo del PRI, del PAN y del MC. Y del PRD. Hay traidores. Los cuales llevan el chisme a Morena. Y les dicen, ya están haciendo un oficio para llevarlo al tribunal. Allá con los jueces corruptos. Para hacer una controversia constitucional. Ya que mañana jueves. Era miércoles en ese momento. Ya que mañana jueves es. Ahora sí. La votación. Para ver qué terna se queda. Pero estos están amafiados. A que no se va a quedar ninguna. Por lo tanto. Por lo tanto. Tenemos que quitar el logo de Conexión MX. Para empezar. Porque estamos en Conexión Online. Ya para empezar. Por lo tanto. Amigos de Conexión Online. Ahí disculpen la equivocación. Pero total. Somos hermanos. Somos los mismos. Conexión Online. Conexión MX. Por lo tanto. Retomando el tema. Estos señores. Buscaron rápidamente. Hacer la votación. Día miércoles. Para que estos no tuvieran tiempo. De hacer el oficio. Y presentarlo. Ante los jueces. Pero por qué. Porque. Si no se pusieron de acuerdo. La primera vez. Si no se iban a poner de acuerdo. Hoy jueves. Hoy jueves. Ya. Cuatro de. De abril. Del dos mil diecinueve. Para los que lo están viendo. Días posteriores. Digo la fecha exacta. Lo hacen estos. Un día antes. Para que no tengan tiempo. De presentar la controversia. Porque el tercer paso es. Que Andrés Manuel López Obrador. Tiene la facultad. De nombrar al titular. O la terna. Que son cuatro. Para la comisión reguladora de energías. Les ganaron el parpadeón. Y se pusieron a chillar estos hombres. Que por cierto. Este. No aguantan vara. Quieren ganarlas todas. Y hoy les tocó. Perder. Dice por ahí la canción. Veamos cómo quedó. El asientito. Con su permiso. El asientito de la. De la. Senadora. Por dedazo. Como lo dijo bien. La investigadora. Norma Leticia. Senadora por dedazo. Ahora le voy a poner así. La senadora por dedazo. Por. Acción nacional. Senadora por dedazo. Por acción nacional. Vamos a ver la que se la pasó todo el tiempo denostando a uno y a otro y a otro y a otro. Aquí tenemos a la comparecencia de la diputada. En la cual seguía ahí. Dejó de ser inversionista activo en la actividad económica. Por toda la venta de las empresas estatales. Y le queda solamente su política económica. Fundamentalmente la política fiscal. Déjeme. Déjeme repreguntar entonces. Miren. Ya vieron allá. El lugar. De la señora Xochitl Galvez. Después de que se sintió ella. Denostada. Después que se sintió ella. Como aquella ocasión. Cuando le dijeron a Javier Lozano. ¿Se acuerda aquella vez que Tatiana Cloutier le dijo analfabeta funcional? Y se sintió el señor. Y le di. Y empezó a llorar delante de ella. Pues todo parece indicar que la señora Xochitl Galvez. O le anduvo del baño. O se sintió tan mal. Que cuando le dijeron. Para empezar usted no es representante del pueblo. Usted fue elegida por dedazos. Vámonos en ese instante. Agarró patas. Pa' que te quiero. Y salió corriendo. Esto es. En sí. Muchos de las senadores. Que no tienen la calidad moral. De evaluar a alguna persona que se va a presentar a la cámara de senadores. ¿Con qué calidad moral la señora Xochitl Galvez hace eso? Si la señora está señalada por tantos actos de corrupción que ha cometido durante su caminar en la política. Pero amigos de Conexión Online. A mí me encanta estar recordando esos momentos tan hermosos. Perfecto este. Como son este. Todavía cuando el joven Ángel Carrizales. Es el jovencito que se le puso también al brinco a esta señora. Por lo mismo. Los hombres de la cuarta transformación. No van a admitir ningún adjetivo calificativo malo. Que los denosten a ellos. Siempre y cuando no tengan sustento alguno. Y se hable. Ahora sí. Ahora sí vamos a decirlo como es. Total Taibo ya nos dio permiso. Aparte traemos camisa Taibo. Se hable a lo pendejo. ¿Sí? Vamos a escuchar al joven una vez más como lo escuchamos el día de antier. Me encanta escucharlo. Hacer mi. O darles mi derecho de réplica. Aquella vez que usted con todo respeto senadora. Mostró las orejas de burro. Yo la invito a que usted investigue. O me investigue si quiere. A mi universidad. Y cheque la calificación con la que salí. Porque yo no soy ningún burro. Y no estoy de acuerdo. No, no, no. Es que es mi derecho de réplica. Y hasta ahí me voy a quedar. Este. Porque tengo derecho. Yo no. Yo no. ¿Mande? ¿Perdón? No, no, no. Pero usted me mencionó. Y yo no voy a prestarme a ningún. A ningún. Dime si diretes. Pero sí quiero hacer. Hacer mención. De que yo no soy ningún burro. Y si vengo aquí. Es con la frente en alto. Y de hacer. Si en dado caso. De que quede como comisionado. De hacer mi trabajo. Lo mejor posible. O excelentemente bien. Bajo. Bajo los principios de honestidad que me rigen. Y que mi familia me dio. Y así ustedes. Como los senadores que nos. Que votaron en contra. Que estoy de acuerdo. Que pueden votar en contra o a favor. Si quisiera que ustedes mismos se cuestionaran. O cuestionaran a las personas. Que llegaron a la CRE. Y que por ejemplo tienen contratos. Que a lo mejor no estuvieron bien revisados. Y que también llegaron a la CRE. No sabiendo de energía eléctrica. Y que el mismo comisionado presidente lo dice. Con todo respeto. Y lo digo porque él lo dice. No lo estoy acusando de nada. Él mismo lo dijo. Y así también. Se preguntara también a. Por ejemplo. A Francisco Salazar Díaz de Sollano. Que fue presidente de la CRE. Y que tenía negocios en San Luis Potosí. En materia de energía. También que se preguntara. A Maximiliano Cortázar. Lara. Que con secundaria trunca. Estaba en la Secretaría de Energía. Y que también era del PAN. Entonces. Y así me puedo ir. Está. Hay muchos. Muchos operadores que participaron. En la reforma energética. Y que por. Agradecimiento. Porque les dieron chance. Los hicieron presidentes de la CRE. O hicieron miembros de la CRE. Entonces. Lo que dice el joven. Tiene razón. Yo creo que. Pero estamos para hablar. De adelante. Sí. De atrás. Exacto. Exactamente. Pero. Por ejemplo. Bueno. Ahí está mi. Lo del comisionado de la CRE. Digo. No. O sea. Con todo respeto. Creo que. Yo terminé mi carrera. Tan solo. En tiempo y forma. ¿No? Entonces. Si esto. Esto. Es. De. De poner. A lo mejor. Se trata de poner. Orejas de burro. Pues a lo mejor. Hay que ponernos también. La peluca de payaso. ¿No? Por si esto es un circo. Y yo no estoy de acuerdo. En que. Se lleve así. O se exponga. De esa manera. ¿Cómo? Ja, 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 ja. Me es grato. Estar viendo. A estos tipos de personajes. Con esos talantes. Tan grandes. Y esos genitales. Tan grandes. De la señora. Eh. Campos. La investigadora. Las cuales. Ponen en su lugar. A toda esta bola de pillos. Esta bola de pillos. Los cuales. No han entendido. No han entendido. Que México ya. Sufrió una transformación. Quieren seguir. En el mismo ritmo. En el cual ellos vivían. En los cuales. Se repartían el dinero. A diestra. Y siniestra. Se les ha olvidado. Que estamos. En una. Regeneración. Moral. Estamos volviendo. A tomar. Todas. Aquellas. Costumbres. Buenas. Costumbres. Las cuales. Se tuvieron. Hace decenas. De años. En las cuales. Era grato. Salir a la calle. A jugar. A tener una vida sana. A que nuestros hijos. En aquella ocasión. Yo era un joven. Caminara por las calles. De mi ciudad. Sin ningún peligro. Y hoy en día. Es tan difícil. Que la gente. Ande a ciertas horas. De la noche. O en ciertas horas. Del día. De una manera. Tan desahogada. Por las calles. De su ciudad. O de su pueblo. O de su región. Donde la delincuencia. De a. Desde. Una persona. Hasta la organizada. Tienden. A tener. A este país. Dice en caos. Y estos personajes. No tienen la cara. No tienen la cara. De estar evaluando. A nadie. Ya que su calidad moral. Es tan baja. Al grado. Que le han escarbado. Todavía. Para irse. Más para abajo. Amigo de conexión online. Se mantiene usted. Muy bien informado. No se le olvide. Suscribirse. Al canal. Apretarle. Donde está la campanita. Suscríbase. Por favor. A conexión online. Apretarle. A donde está la campanita. Para que le lleguen. Todos los videos. Y esté. Al tanto. Todos los días. Bueno. Otra zapateada. Más vimos. De la señora. Investigadora. Campos. Que le metió. A esta señora. Xochitl Galvez. Ojalá. Y te sigas presentando. Para que te exhiban. Y que los mexicanos. Que no te conocen. Te conozcan. El. 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 Tipo. Iba a decir. La tipa. De alimaña. Que eres. Ponzoñosa. Y animal. Rastrello. No. No soy misógino. Simple y sencillamente. Estoy describiendo. Tus actitudes. Que han. Que has tenido. Durante tu andar. Si eres mujer. No es mi culpa. Si eres hombre. Tampoco es mi culpa. Yo nada más. Estoy describiendo. Cómo te has comportado. Durante el tiempo. Que has estado. En la política. Ha sido una alimaña. Animal. Rastrero. Eso te mereces. Y más. Señora. Que fuiste elegida. Por un dedo. Vámonos riendo. Amigos de Conexión. Online.